¿Qué tal gentita? Buenos días. Muchos de los noventas recordarán esta gran colección de los hitazos de los Caballeros del Zodíaco. Ahora que estamos en el 2021, estas bellezas regresan acá en Perú. La empresa peruana Colecciones de KB conjuntamente con Toy Animation nos regresan después de 20, 20 años esta gran colección de tazos. En el cual, en este año, la colección va a consistir de 50 tazos. Y esta imagen que te estoy presentando son los variantes. En total van a conformar 100 tazos de esta gran colección. Si eres nuevo y recién ves este video, vas a enterarte de todas las noticias coleccionistas. Si eres un gran fanático también de lo que son los tazos de los Caballeros del Zodíaco. Y el 7 de junio va a iniciar la venta general para que adquieras esta gran colección. Súper, súper, súper licenciada que llega acá a Perú y tú lo puedes tener. Así que sígueme para que tengas más noticias de esta gran colección acá en Perú.